Yo, 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 bien volvió loca, el grandote y el perrón, yeah, con el hombre grande haciendo un desmadre, quemazón, compadre, déjate cae, mono, pinche bien mamalón, uh, desumbe al cien, a huevo, agarra la onda, legaliza, Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala, que a mi cabeza la enloquece y que le afecta, y que es mejor el ribote y que él me reseta. Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala, que a mi cabeza la enloquece y que le afecta, y que es mejor el ribote y que él me reseta. Yo pienso libre el combustible que alimenta a mis fusibles, sembran las sierras por las manos más humildes, si lo hace business compra casa, compra carro, compra un ejército armado y hasta el gober del estado hace la cosa. En mi país los culos no van a la guerra, es lo que dicen por aquí, ya gano el PRI. Espero arreglen, que no haya bronca en que legalicen la verde, que la pachanga vuelva y que los antro vuelvan y que la fiesta vuelva y que les valga verga si andamos bien arreglados, con el cerebro elevado, la verdad vivo inspirado y así me gusta chingado. Yo pienso libre el combustible que alimenta a mis neuronas, inadmisible para un grupo de personas que nos controlan y deciden por nosotros como me habla usted de motas y nunca se ha puesto loco. El loco es otro. Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño que es una hierba muy mala, que a mi cabeza la enloquece que le afecta, y que es mejor el ribotril que él me descierta. Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño que es una hierba muy mala, que a mi cabeza la enloquece que le afecta, y que es mejor el ribotril que me descierta. Yo la uso pa' to' lo que hago, no soy mago, sin ella me apago, doctor pa' eso no le pago, neta no es por ahí la acción, no sea mamón, me quita la inspiración, el cultivo más chingón universal. El corto se sabe es mortal, la línea el mal es pa'l ritual y te hace sentir espacial. Mi cultura es quemar, y así voy a continuar, porque no quiero shisquearme pa' poder dejarme cae, no es la de ahí, uno tras otro si ya, 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 ya. Mi sueño con ojos de samurái, no me desenojai, la que me afina, divina medicina, aquí en China, de la esquina, también sin semilla, sin toxina, consumir esta hierba lo asesina, no dejes que te cuenten, más bien abre la mente, desde el primer veinte, yo soy cliente frecuente, pa' elefante o más potente, y sin receta en caliente, el paciente está sonriente. Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala, que a mi cabeza le enloquece, y que le afecta, y que es mejor el ribotriple, y que le resierta. Dice el doctor que ya no fumé marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala, que a mi cabeza le enloquece, y que le afecta, y que es mejor el ribotriple, y que le resierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!